¿Qué tal mi gente? La Casa Real está patas arriba y es que las Navidades se presentan muy, muy, muy feas. De hecho, han tenido que subir a sus redes sociales, a la Casa Real, ha tenido que subir a las redes sociales una foto del Día de la Jura de Bandera como foto familiar. O sea, fijar hasta qué punto fotos en el jardín también que se hicieron luego y tal. Un poco a la ligera, pues porque no estaba este año un poco el horno para bollo. Y vamos a ver cómo van a pasar las Navidades según cuenta este medio digital en el cual pues dicen que cada uno tira para un lado y como que la reina Leticia, ya lo dije, Telma Ortiz no quiere reunirse con ella. Esto ya lo hemos hablado semanas anteriores. Con lo cual lo tienen bastante complicado. Va a ser algo bastante descafeinado dada la circunstancia que se están llevando a cabo con las informaciones de Jaime Peña Fiel y Jaime del Burgo. Mi gente, antes de nada, os recomiendo que reventemos ese botoncito de las suscripciones. Os invito a suscribiros, a que deis like y a la campanita para no perderos ningún vídeo ni ningún directo, ¿vale? Aquí abajo mis redes sociales por si queréis poneros en contacto, mandar mi información en Instagram. Y en X, ahí tenéis todos los enlaces de todos los vídeos de mis canales. Con lo cual podéis, si no os avisa YouTube, ponos la campanita o os avisan ahí, ¿vale? Dicho esto, Navidad negra en Zarzuela. Los reyes no se hablan. Leonor quiere irse a Londres y el abuelo viene a casa. El abuelo, como recordaréis, el rey Juan Carlos I de Mérito, quería estar con las nietas. Precisamente, Leonor se quiere ir a Londres ahora. Fijaros cómo está el patio ahora mismo. Quiere pasar las Navidades en casa de Elena, pero es que quiere pasar las Navidades también en Zarzuela. Él lo va a intentar. En un principio quiere ir a la casa de Elena y ya luego va a acercarse a Zarzuela. A ver si puede ir por allí, si se lo dejan. Bueno, Leticia planea anular los planes de Navidad con la familia. No, no es que lo planee ella. Es que el Telma Ortiz ya ha dicho que no. Pero bueno, en fin. La Navidad es una de las fechas favoritas de Leticia. Sin embargo, la escena se ha complicado con las últimas declaraciones de Jaime del Burgo, que ha dañado su imagen, y la de Felipe VI. De hecho, el abogado ha dado a entender con sus palabras que la reina habría sido infiel al rey con él durante varios años. La ex de Telma Ortiz se enamoró de la presentadora de informativo cuando empezó a ser cara visible de televisión española. Hizo todo lo posible por conocerla, se hicieron amigos y empezaron una relación. Según este, la relación habría continuado más allá de la boda de los entonces príncipes, lo que supondría una infidelidad de la reina al rey. Ojito. Las declaraciones de Jaime del Burgo han provocado un terremoto en Zarzuela. El matrimonio se enfrenta a una nueva crisis tras 20 años de noviazgo. Estos mensajes no han hecho ninguna gracia. Felipe y Leticia, no obstante, han guardado absoluto silencio y han continuado con su agenda institucional con total normalidad. De hecho, en el vídeo anterior tenéis cuáles son los próximos días en los que van a hacer tanto la reina Leticia como el rey Felipe, en el cual el jueves, es decir, pasado mañana, sí van a coincidir en un acto público oficial y que ahí va a ser el día en el cual, pues bueno, alguien pueda hacer algo desagradable y gritar cornudo, gritar adúltera o cualquier historia de esta. Ojito. Bueno, las declaraciones de Jaime del Burgo han provocado un terremoto en Zarzuela. El matrimonio se enfrenta a una nueva crisis tras 20 años de noviazgo. Estos mensajes no han hecho ninguna gracia a Felipe y Leticia. No obstante, han guardado absoluto silencio y han continuado con su agenda institucional con total normalidad. Justamente este terremoto ha llegado en uno de los peores momentos. La reina preparaba la Navidad para reunir a toda su familia y algún borbón, pero se le han atragantado los polvorones antes de tiempo. O sea que esto ha cambiado todo el plan que tenían pensado pues hasta hace poquísimo tiempo y que han dinamitado la casa real. Leticia cambia de planes a última hora. Ahora, Leticia podría anular sus planes navideños y solo reunirse en Zarzuela con sus hijas Leonor y Sofía. Además de que no existe una buena relación entre los borbón, estas declaraciones no ha sentado nada bien al núcleo familiar. Felipe ha quedado retratado. Las palabras de Jaime del Burgo le han dejado en ridículo y sus amigos íntimos le permiten, le repiten, perdón, que es un calzonazo. Yo creo que totalmente es lo que yo le diría. Si fuera su amigo, ¿no? Le diría, oye, no seas calzonazo, tengo orgullo. Y dile, mira, si es verdad esto, ¿no? Que no me quieres y que has estado con otro hombre, vete con otro hombre. No hay ningún problema. O sea, no será el primer divorcio que sufre la reina Leticia. Si es verdad que sería el primer divorcio del rey, pero una monarquía sin una primera dama, bueno, y sin un primer hombre tampoco, no pasa nada, ¿no? Lo que hay, ya sea por fallecimiento o por divorcio, bueno, no está la reina Leticia. Bueno, yo creo que él va a seguir haciendo su trabajo igualmente, ¿no? La imagen de Leticia también queda tocada y hundida y este episodio del pasado ha vuelto al presente. Las discusiones en Zarzuela son cada vez más fuertes. Ni tan siquiera sus hijas están a gusto en casa. La infanta Sofía ya se encuentra de vacaciones de Navidad y el honor está a punto de regresar de Zaragoza a Zarzuela. Aunque he visto el panorama, en este caso, prefiere irse a Londres con un amigo especial. Se prevé que pase unos días en el Reino Unido. Y todos estos problemas se suman a uno más. Juan Carlos continúa dispuesto a volver a Madrid. Se espera que aterrice en la capital la semana que viene para asistir a la inauguración del Santiago Bernabéu y al cumpleaños de la infanta Elena. Es lo que os estaba diciendo. Al final, el rey Juan Carlos tiene previsto venir e irse para el 5 de enero estar en Abu Dhabi y celebrar su próximo cumpleaños allí. Justamente se quedaría para la fiesta navideña tanto su hija mayor como la infanta Margarita la cogerían en casa. Qué bueno, con las que más sintonía tiene con cuando cada vez que viene a San Sencho pues está con ambas, ¿no? Así que, bueno, es la única parte de la familia que más o menos está aceptando ahí a Juan Carlos cuando viene a España. El resto, pues, hace caso omiso, ¿no? Ni la reina Sofía, por supuesto, ni ninguno del resto, del núcleo duro de la Casa Real. Mi gente, nos vemos en el siguiente vídeo con más información. Espero vuestros comentarios. Leo, un saludo.